... En días anteriores hemos hablado de esos cuadros degenerativos que afectan a la articulación coxofemoral, lo que se llama la articulación de la cadera. Hablamos de las técnicas que existen cuando ya se llega a un estadio terminal que es la sustitución articular, es decir, la colocación de una prótesis para sustituir o remedar una articulación dañada. Hoy vamos a continuar con este tema en las sustituciones articulares y vamos a hablar de las sustituciones articulares en la rodilla, en otro proceso de tipo degenerativo. Voy a contestarle a una serie de preguntas que me hace un técnico en distribución de materiales de síntesis y prótesis con relación a las distintas técnicas y a las distintas posibilidades o tipos de prótesis que se pueden colocar. Hoy voy a hablar con ella, es doña Blanca Alberola. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con esas noticias médicas que yo he seleccionado y que creo que tienen interés. Empezamos. A partir de los años 60 empiezan a realizarse numerosas investigaciones sobre la influencia de los animales de compañía en la salud humana. Desde entonces se han encontrado beneficios en el aspecto físico, mental y social. Los animales terapeutas pueden pertenecer al hospital, al centro geriátrico o a personas voluntarias que están dispuestas a visitar y compartir sus perros y gatos con los enfermos. Desde el punto de vista psicológico, los perros, por ejemplo, adoptan una actitud afectiva y de gran apego hacia el ser humano, sin hacer juicios de valor, además de que pueden ser excelentes guías. Son lúdicos, afectivos, juguetones y están a nuestro lado fielmente durante toda su vida. Acariciar a un perro regula los valores de tensión arterial, frecuencia de respiración y latidos cardíacos. Fomenta la amistad entre los dueños y la responsabilidad de su cuidado en los niños. Cuando se introducen perros en residencias de ancianos, estos reciben menos visitas del médico, pero más de sus familiares. Los autores de múltiples investigaciones afirman que tener un gato es beneficioso para la salud. El amigable contacto con el felino reduce el estrés en sus dueños, quienes se distienden y tranquilizan. Se ha verificado también que individuos con afecciones psicológicas mejoran al tener la compañía de este animal, al igual que se ha observado en estadounidenses con cardiopatías. Desde el punto de vista psicológico, el gato nos enseña a estar relajados con conciencia, pues aunque él puede estar dormido, al mismo tiempo se entera de todo lo que ocurre a su alrededor. No hay gato estresado. Su ronroneo fomenta las emociones positivas y sus pequeñas señales de afecto son muy bien recibidas por sus dueños. Es recomendado especialmente para personas que viven sin compañía o se sienten muy solas y no pueden dedicar mucho tiempo al cuidado de su mascota. Los especialistas aseguran que para obtener estos beneficios hay que estar unido al animal, quererlo y no tenerlo en casa como un adorno. Videojuegos para mejorar la movilidad después de un ictus. Una investigación ha analizado durante más de tres años la arquitectura de las lesiones en el cerebro de pacientes con ictus, revela que tras un infarto cerebral las lesiones en áreas que controlan la atención también causan problemas de motricidad. Las víctimas de infartos cerebrales, que pierden una parte de la movilidad de su cuerpo, se someten a tratamientos de fisioterapia. El trabajo sugiere una nueva vía terapéutica que consiste en complementar los tratamientos físicos con terapias de carácter atencional, añadir algunas vías terapéuticas, como complementar las terapias motoras basadas en fisioterapia con otro tipo de entrenamiento cognitivo que aumente la atención en los pacientes. Un ejemplo sería el trabajo con videojuegos. Hoy soy yo como especialista de traumatología y cirugía ortopédica, el que les va a hablar de un determinado padecimiento y la posibilidad de una solución quirúrgica cuando llega este estado al estado terminal, prácticamente cuando no tenemos otra actitud médica que podamos tomar para ello. Y eso trata de aquellas sustituciones articulares, sustituciones articulares, lo que llamamos prótesis. En este caso vamos a hablar de la sustitución articular de la rodilla. Y voy a contestar a una serie de preguntas que me ha hecho una técnico de distribución de material de síntesis y prótesis, que se trata de doña Blanca Alverola. Y me quiere hacer unas preguntas acerca de las indicaciones y de las posibilidades, inclusive de algunos resultados como experiencia personal. Y yo le he dicho, pues vente a mi programa y me lo haces en directo para que yo te pueda contestar. Bienvenida doña Blanca. ¿Me permite usted que la tutee? Bueno, faltaría más, faltaría más. Me puede tutear perfectamente. Además ya nos hemos visto en un programa anterior. Bueno, de todas maneras vamos a decir la verdad, somos amigos hace tiempo. Usted como distribuidora de distintos productos farmacéuticos y material médico en concreto. Y la verdad es que hemos hecho una buena amistad. ¿Cuáles son las preguntas que quería saber Blanca acerca de esa afectación de la artrosis y sus posibilidades de sustitución articular, lo que llamamos prótesis? Pues realmente lo que queremos saber todos. ¿Cuándo está indicado una prótesis de rodilla y en qué casos? ¿Cuándo y en qué casos, doctor, principalmente? Bien, hablábamos siempre que las sustituciones articulares, en el programa anterior que estábamos hablando de la prótesis de la cadera, que lógicamente cuando optamos por tirar lo nuestro para poner un sustitutivo, tenemos que tenerlo ya muy deteriorado porque cuando se tira no se recoge. Evidentemente, cuando ya tenemos una afectación del problema degenerativo o cualquier otro tipo de patología, que hay otras que pueden justificar la lesión para hacer una sustitución articular, cuando ya hemos acabado con todas las posibilidades de tratamiento médico, fisioterápico, recuperador en todos los sentidos, y tenemos primero el síntoma que es el dolor, que no nos deja tener calidad de vida, tener independencia, posibilidad de movernos con independencia y no depender de nadie. Cuando tenemos esas limitaciones funcionales, es el momento de hacer lo que llamamos una sustitución articular, es decir, poner una prótesis que no deja de ser, ni más ni menos, como digo yo, como una especie de bisagra para hacer funcionar la articulación. Esa es la indicación sobre todo. Hay quien dice que puede tener su trascendencia en practicar estos tipos de prótesis, insistiamos en el programa anterior, pues inclusive la edad, la indicación, pues porque es una persona muy joven debe de esperar. No, tenemos que valorar realmente las limitaciones para hacer una sustitución articular, como así tampoco podemos meterlas dentro de un determinado protocolo, porque este tema es interesante. Desde el punto de vista de atención médica, parece ser que una sustitución articular a partir de una edad no está indicada. Lógicamente no somos números ni protocolos, somos personas con un padecimiento y una determinada indicación. Cuando tenemos una determinada indicación y tenemos calidad de vida para poderla realizar sin ningún tipo de riesgo quirúrgico y solamente para producir más confort, sea como sea, 80, 78, 93, si ya es necesario hacerlo con la calidad de vida, está indicado hacerlo. Yo soy antiprotocolo en actitudes quirúrgicas, porque creo que cada uno tiene una calidad de vida y que yo no soy un número, yo soy un nombre y un apellido y una persona determinada. Entonces las indicaciones a la pregunta tuya que me estás diciendo, lógicamente es cuando hemos acabado con todo y tenemos calidad de vida suficiente para poderla realizar, para mejorar. Esas son las indicaciones y el momento en que se debe de hacer. ¿El cuándo, verdad? Sí, es lo que nos preguntamos. Muchas veces es el mito de, no, es que claro, yo solo tengo 50 años, ¿cómo voy a ir a una prótesis? O sea, que lo que decía usted, doctor, es fundamental. Depende cuándo limita nuestra calidad de vida y cuándo los demás fallos, por lo que he entendido. Los demás métodos terapéuticos han fallado, entonces ya no nos queda más remedio para mejorar y seguir teniendo una calidad de vida e ir a la prótesis. Efectivamente. O sea, que esto realmente es, la indicación es de cada persona. No es una cuestión que tenga ni un momento, ni una hora, ni una edad. Ni un protocolo, como nos decían. Yo, la persona, ¿tiene necesidad o no tiene necesidad? Porque vuelvo a decir que si no tiene calidad de vida, pues realmente lo que está haciendo es estando aquí en vida, pero sin vivir, como digo yo. Entonces, doctor, ¿las prótesis tienen un tiempo, una duración determinada? Porque, claro, si yo me pongo una prótesis con 50 años o porque soy deportista o porque ya no tengo más opciones, ¿qué me va a durar? ¿Me va a durar 10 años? ¿Me va a durar toda la vida? ¿Me tengo que poner otra? No. ¿Qué duración tiene una prótesis? Vamos a ver, la indicación de la prótesis se hace, como decíamos el otro día, para la prótesis de la cadera, lógicamente se hace para toda la vida. Tú haces una sustitución articular, vas a tirar una cosa que es tuya, que es biológica, que la tienes tú dentro de tu cuerpo, que funciona con toda tu función hemostática, toda tu biología, la vas a tirar para sustituirlo por un material que no deja de ser acero de alta densidad, vitalio o cualquier tipo de componente o metacrilato, cualquier otra serie de cerámica y muchas sustancias para la prótesis, para fabricar prótesis. Entonces, tú vas a hacer esa sustitución, no la vas a hacer por un rato, ni para 20 años ni para 15. Esto no es aquello de, como decía el que pedía las pastillas, decía, esta para el estómago y esta para el hígado, la verde para el estómago y la colorada para el hígado. Y se preguntaba al otro, dice, entonces, cuando me la estobe, se lo tengo que decir para saber dónde tiene que ir. Pues lo mismo es esto, la indicación, cuánto va a durar, quién lo sabe, va a depender de una serie de factores. Es decir, cuando uno pone una prótesis, sea de cadera o de rodilla, que hablamos en este caso de la rodilla, lógicamente es para toda la vida lo que te quede de vida. No se pone para un determinado tiempo y luego voy a hacer otra sustitución, aunque sea necesario hacerlo por alguna complicación. Primero, la lección tiene que ser para mejorar en calidad de vida y lo segundo, la sustitución sería en complicación, pero no porque tú preveas que va a durar 10-15 años. Nadie puede decir el tiempo que va a durar una prótesis en el momento que se la pone. Ese criterio que dices, Blanca, lógicamente está muy extendido. No, es que me ha dicho el médico que me dura, es que me ha dicho que dura. Realmente el futuro solamente, como digo yo, lo sabe el doctor Rappel. Los demás, no. Es decir, todo depende cómo vaya, de bien o mal, y así para tomar una actitud. Porque en cirugía siempre hay una solución. Si hay una cosa que se estorba, se quita. Y si es una cosa que se ha puesto, también se puede quitar y sustituir. Quiero decir que, lógicamente, las indicaciones van a ser con relación a cómo evolucione esa sustitución articular. Hablando, como ha dicho el doctor, de las complicaciones, es otra de las preguntas que le iba a hacer. ¿Posibles complicaciones? Bueno, la rodilla es una articulación complicada, porque es una superficie plana en la cual hay una superficie circular que tiene que soportar determinadas tensiones a determinados sitios. Es decir, que para sujetar sobre un plano una bola es bastante complicado. Entonces tiene que haber una serie de estructuras que estén bien sujetando la articulación alrededor de dicha articulación para que eso funcione normalmente. Una de las complicaciones que puede haber, pues puede ser lesiones de ligamentos, lesiones de estructuras externas que puedan dar sus lusaciones, movilidad de prótesis, complicaciones reales de la colocación de esa prótesis al ser una prótesis complicada. Vuelvo a decir, porque en la articulación de la rodilla tenemos tres huesos, no lo olvidemos, tenemos la tibia, tenemos el femur y tenemos la rótula, que la rótula es una polea bloqueante muy interesante a la hora de bajar escaleras, por ejemplo, es una polea que nos distribuye las fuerzas. Esta rótula, lógicamente, también tiene un cuadro de afectación y la sustitución articular normalmente siempre se hace por lo que es la bisagra, lo que es la tibia y lo que es el femur. A veces se pueden hacer también sustituciones con una cosita que se coloca en la rótula, que también es una prótesis que a veces hay que ponerla, porque una de las complicaciones que tiene posteriormente la cirugía y posterior dolor o dificultad para la flexo-extensión de la rodilla es que al quedar la rótula intacta, como la rótula tiene sensibilidad porque es un órgano vivo, no como lo otro, que es hierro y acero, pues lógicamente eso no tiene sensibilidad, a menos que no se mueva donde está implantada, pero la rótula sí, la rótula tiene que girar y eso puede producir dolor. Es una de las complicaciones más frecuentes que suele haber cuando se coloca una prótesis, dice el paciente, pues a mí me sigue doliendo al doblar y estirar aquí en la parte anterior de la rodilla y eso suele ser por un problema de la rótula, aunque ya cuando se interviene, se previene que la rótula esté en su canal y que no haya un refuerzo hacia un lado o hacia otro que esté indicada por la parte media. O sea, quiero decirte que las complicaciones son todas de indicación y de técnica. La técnica, a la hora también de, decíamos otro día, la cadera, que se pueden infectar, pues lo mismo puede ocurrir con una prótesis de rodilla, lo cual es una catástrofe porque realmente poner otra sustitución articular dentro de una zona donde ha habido infección es complicada porque la infección, lo que son las osteomelitis, el antibiótico lleva muy mal al hueso y para que desaparezca una osteomelitis para poner otra prótesis es un tanto complicado. Hay inventos, hay técnicas con antibióticos en determinadas situaciones que se pueden colocar dentro en una forma u otra, eso ya son cuestiones médicas, que se puede intentar, pero lógicamente si tenemos una complicación de rechazo o de infección en una rodilla, en una prótesis de rodilla, tenemos una complicación realmente franca, difícil de resolver porque la articulación también de la rodilla es una articulación que tiene muy poquita protección, pues se limita a tener las estructuras que son muy finas y la piel, es decir, que el contacto con la superficie exterior es muy fácil y muy fácil complicarse. Entonces, como complicaciones tenemos las de siempre, la cirugía, que suelen ser las infecciones, otra cosa son las intolerancias, la otra es la movilidad de la prótesis, que es también en muchas ocasiones una de las complicaciones que presenta y no existen más, en teoría no existen más complicaciones. Tenemos que colaborar muchísimo con la persona, con el paciente que se le pone la prótesis. De todas formas, yo entiendo, doctor, que el tema de una infección es un caso extraño, no sé, creo que sea un caso aislado, no será una excepción. No, 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 afortunadamente... Una excepción, no vamos a alarmar aquí al personal, sí, sí, sí. Realmente, afortunadamente, tenemos pocos casos, yo he oído casos todavía así de infección, vamos, tiene que ser una cosa muy, muy, los quirófanos son muy asépticos, están muy bien preparados, el personal está totalmente preparado y en condiciones... Y respecto a lo de la intolerancia... Me ha preguntado complicaciones. Sí, me ha preguntado complicaciones. Y ahora que ha dicho usted, doctor, ha dicho infecciones y ha dicho intolerancias, ¿qué tipos de prótesis hay? Porque puede haber algún tipo de prótesis, entiendo que habrá prótesis para las personas que puedan tener un rechazo al titanio o a otro tipo de materiales. Bueno, estos, sí, te entiendo... Sí, que habrá distintos tipos de prótesis, me imagino, para cada paciente. Lógicamente, vamos a ver, el material es un material inerte que está comprobado que tiene muy poquita reacción alérgica o de intolerancia, vamos a decir esto, para no asustar al personal con relación a sus sustituciones. Lo que sí hay son distintos tipos de prótesis, porque, lógicamente, en la articulación de la rodilla, te he hablado antes que habría una artrosis fémur o patelar, lo que es de la patela, la rótula. Entonces, existe una prótesis puramente de rótula, la quitas y colocas una prótesis de rótula. Pero también, cuando el problema degenerativo no está evolucionado al 100%, es decir, tienes un componente artrósico en una parte de la tibia, por decirlo así, la interna, o la parte externa de la tibia, es decir, una artrosis interna o externa, existe lo que llaman las semiprótesis, que son unas prótesis parcelares que se colocan en la zona de carga de la tibia. Es decir, hay varios tipos de prótesis de modelos, inclusive del fémur, también distintos. Hay distintos tipos de prótesis. La más indicada, la más lógica, es porque esto ya se pone en un problema resolutivo, es la prótesis total, donde hacemos la sustitución, porque ya en la indicación de la prótesis, tenemos un cuadro artrósico tan sumamente evolucionado, que no mejoramos con ningún tipo de medicación, que no tenemos otra opción, nada más que evitar que roce la rodilla, pues esta enfermedad blanca yo la llamo la enfermedad del ¡ay, Dios mío! Porque cuando te vas a levantar y dices ¡ay, Dios mío! ¡Qué razón tiene! Entonces, lógicamente, eso, cuando tú empiezas a decir ya esto, es una indicación de que no va a mejorar de forma que te puedas tú resolver el asunto y, lógicamente, ya esperamos a que esté muy gastada la articulación, muy, muy gastada, para poner una sustitución articular completa. Es decir, una adaptación a la forma redonda de los cóndylos del fémur, que se encasta dentro, queda sujetita, muy bien sujeta, que no se mueve, y la otra es la parte superficial de la tibia en su cara articular, que ponemos en acero, y la zona de roce para disminuir el coeficiente de fricción, que ponemos una especie de metacrilato, que resiste al roce, y, a la vez, el coeficiente de fricción es menor, y, a la vez, quita el dolor, también. Con la cual, la indicación de la prótesis... Prótesis hay muchas. Lo que tienes que hacer, el cirujano sabe perfectamente, y tú, como distribuidora, cuando se pide de una clase o se pide de otra, tú no sabes que se lleva un material o otro. No sabemos para más o menos lo que va indicado, bueno, no sabemos para más o menos, sabemos para lo que va indicado, para qué tipo de cirugía va indicada. Entonces, en este punto, lógicamente, el que va a hacer la cirugía es el que programa con relación al padecimiento y es el que elige el tipo de prótesis que le va a poner. Lógicamente, todas, 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 a la pregunta que hacías del rechazo, pueden tener rechazo, de una manera o de otra, porque te decía el otro día que una reacción de rechazo es aquella que se produce a distancia, es decir, por una faringitis, por un estetococo, por un germen que entre en circulación sanguínea, tú tienes una fiebre de 39,5, que es cuando se ha ido una diseminación hematógena, cuando entra el germen a la circulación sanguínea y puede ir a cantonarse en un hueco donde está la prótesis y luego, después, en la caída de las defensas, dar la cara. O sea, que las infecciones también se pueden producir a distancia, no tienen que ser en el momento de la cirugía, en el lugar y por la indicación quirúrgica. No, puede someterse posteriormente a esa infección. Bueno, de todas formas, se considera una buena solución. ¿La prótesis, doctor, en su opinión? Hombre, vamos a ver, estamos hablando, en todo momento tenemos una serie de tratamientos. Todos los padecimientos tienen una indicación clínica y un tratamiento determinado clínico. Desde el punto de vista de solución por medio de medicación, soluciones de otras características, como le hace fisioterapia, rehabilitación, y cuando ya hemos llegado a que no tenemos ninguna solución de estas características que no sean beneficiosas para producir una determinada calidad de vida al paciente, pues ya recurrimos a la cirugía. Yo tengo un dicho, claro, hay indicaciones estrictamente quirúrgicas. A ver, que he dicho que son muy graciosos sus dichos, doctor. Lo del ayayay me ha encantado, lo del ayayayay. ¡Ay, Dios mío! La enfermedad era, Dios mío. En este caso, lógicamente, igual que te decía que había que buscar las soluciones que procediese con relación al padecimiento, pues así aquí es lo mismo exactamente. Cuando tenemos un padecimiento que no tenemos ninguna solución, por donde haya que ir y lo que haya que hacer y lo que haya que resolver. Lógicamente, si hemos agotado todas las posibilidades médicas, estamos radiológicamente y clínicamente hay una justificación de que existe un desgaste suficiente como para que haya que realizar una práctica quirúrgica, es la mejor solución. Porque estamos quitando, primero, la limitación funcional. Los bloqueos los quitamos en el momento que tú quitas. La acción que tiene la artrosis, que lo que indica es que quiere evitar que tú muevas y lo que produce es una rigidez ostensible, esa la quitas en el momento que le das funcionalidad a la charnela para que se mueva. Y lo segundo, estás quitando el otro factor que es muy importante, que padece el paciente, que es el dolor. Si tú quitas el dolor y das funcionalidad, pues mira, yo ante las actitudes siempre médicas, siempre digo que primero hay que salvar la vida, porque la vida te la da la sangre y para eso hace falta el corazón. O sea, primero hay que salvar la vida, lo que es el corazón y la sangre. Luego hay que salvar la función, es decir, que te valga para algo lo que estés haciendo. Luego la estática, que te puedas poner de pie y te puedas defender o echar a correr si vienen a por ti. Y por último, la estética, en ese orden. Poniéndolo en ese orden, tú vas a tener siempre un buen resultado y una satisfacción a la función de tu dolor. Vas a obtener beneficio desde el punto de vista médico. Eso siempre, siempre, siempre. Con lo cual, como la pregunta que me dices, que si considero que es una buena solución, lógicamente no es una buena solución. Es la solución optable en determinadas circunstancias de determinada pérdida de calidad de vida y confort. O sea, que no se asuste nadie, que las soluciones de reconstrucciones y las sustituciones articulares tienen ya muchísimos años, muchísima experiencia de realización. Hay determinadas articulaciones que todavía son conflictivas, léase la del hombro, la del tobillo. Hay prótesis que todavía pueden estar un poquito más en entredicho, que no se tienen unos buenos resultados como va a tirarse al ruedo y torear. Entonces hay que ser un poquito reservón, esperar un poquito que el tiempo dará. Porque hace muchísimos años, la sustitución de la rodilla, por ejemplo, hablábamos el otro día de la cadera. La sustitución articular de la cadera se hacía con un material que era realmente complicado. Era la prótesis de Maquis Farrar. Yo la recuerdo como una bestialidad hoy día. En la rodilla también se realizaban prótesis de rodilla, pero tampoco eran más bien, como he referido antes, como una charnela. Tampoco eran, como hoy, articuladas con un pivote central, metidas dentro del espacio intratibial, sujeto, el fémur cogido a pinza, es decir, con muchísima defensa quirúrgica para obtener un buen resultado. O sea, que hoy día, que la gente no se asuste de las sustituciones articulares. Hemos llegado a un momento en que tenemos necesidades. Hemos vivido tantísimo tiempo y tenemos tanta calidad de vida sana que duramos muchísimo. Lo único que no está organizado para durar muchísimo y todavía falta en el desarrollo de la especie humana, que el esqueleto se adapte a esa duración. Y para eso tienen que pasar tiempos. Todos los animales han tenido una evolución ontológica a través del tiempo. Léase, los caballos tenían manos, tienen pezuñas. Las gallinas tenían alas, ya no tienen alas, no vuelan. Es decir, nosotros tenemos que tener un esqueleto suficientemente fuerte para no sufrir tantísima agresión como tiene al llegar a una determinada edad por inadaptación todavía y se paga por el derecho a la bipedestación y a la movilidad. Sí, además, doctor. Si no nos movemos, nos morimos. Decía usted en el programa anterior que no nos podemos quedar en la cama, ¿no? Que de lo que se trata es no quedarnos en la cama. Exactamente. Correcto. ¿Alguna pregunta que tengas más, Blanca? Pues a mí ya me ha quedado muy claro. Yo le he hecho las preguntas que pensaba que nos podían interesar y las dudas que yo tenía y le agradezco muchísimo que me las haya contestado. Aquí estoy a tu disposición y en mi consulta para cuando quieras y me quieras presentar esas novedades que sabes que estoy bien siempre adquirirlas porque siempre cuando dejo de aprender empiezo a envejecer y no quiero envejecer, Blanca. No, yo tampoco. Así que nos seguiremos viendo, doctor. Si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca.